Hola a todos y bienvenidos a mi canal, bueno pues para este calor aquí les tengo un agua de limón con semilla de chía y esto es lo que vamos a ocupar, aquí tengo 8 tazas de agua, ya está fría tengo media taza de azúcar o al gusto, tengo chía, le voy a poner más o menos 3 cucharaditas de estas o 2 dependiendo ustedes cuanto quieran, esta es muy buena para la digestión tengo 7 limones, ok, lo voy a exprimir, aquí está mi exprimidor y eso es todo lo que vamos a necesitar, es muy fácil el azúcar, si no quieren usar el azúcar pueden usar miel de agave o miel de la que gusten o endulzarla con la sustituta de azúcar como esplenda o así bueno ahorita voy a exprimir estos y ahorita les voy a mostrar lo que sigue bueno pues como pueden ver ya les exprimí los 7 limones, le agregué más agua, son como 10 tazas de agua en total así está, ahora le vamos a agregar el azúcar la vamos a mover bien, también corté unas rodajitas de limón, se las vamos a poner y la chía, le voy a poner unas 2 esto es al gusto lo vamos a mover bien esta agua yo la probé en un restaurante que está aquí cerca, la verdad está bien rica, bueno pues lo vamos a mover bien bien y la vamos a probar de azúcar, si necesita más azúcar le vamos a poner más y pues bueno ya está, con la media taza de azúcar quedó perfecta y pues cada vez que la vayan a servir nada más muévanla y es todo, esto está riquísimo para este calor, bueno espero les guste, compartan, comenten, hagan el favorito ahí está mi hijo que ya quiere nos vemos hasta el próximo video y espero les guste, háganlas bien refrescante para este calor bueno y nos vemos hasta pronto